Agradecemos a los 365 días de esfuerzo y dedicación y a los retos propuestos, a las metas alcanzadas y despedimos a los momentos difíciles y a las adversidades que con un lazo de unión y un gran líder logramos superar. Le decimos adiós a un año donde dibujamos sonrisas y sembramos esperanzas. Y hoy, le damos la bienvenida a un nuevo año para alcanzar nuevos sueños y sin importar lo que nos espere, siempre con optimismo luchar y dejar con hermandad nuestra huella en el futuro. ¡Feliz y próspero año 2023 les desea! La Registraduría Nacional del Estado Civil.